Ya, ahí estamos grabando por si acaso. Veo que te estás sirviendo como tu cerveza. Yo estoy aquí con un, lamentablemente estoy con un café, porque es muy temprano para mí para empezar a tomar. Bueno, no sé si antes de comenzar, si puedes dar como una breve introducción acerca de ti, Daniel, porque por si alguien ve el video y no te conoce. Bueno, mi nombre es Daniel Moscoso, soy el maestro cervecero y muchas otras cosas más en Bodega Ergo. Bueno, ya llevamos cinco años, no, ya este año cumplimos seis años. Yo estudié agronomía con la mención de neología, me puse a trabajar en un par de viñas antes, hice un par de vendimias antes de tirarme 100% con la cervecería. Al comienzo era la mitad del tiempo viñas, la otra mitad en cervecería y el 2017 ya fue el primer año que fue 100% cervecería. No sé, ¿qué más que eso? No, está perfecto, es una excelente introducción. Y bueno, el motivo de que estemos haciendo esta entrevista es de que en Ruta Cervecera nosotros, bueno, siempre estamos haciendo, o hacíamos, se puede decir, concursos y cosas así, casi siempre cervezas especiales. Y ahora, bueno, como estamos en pandemia, entonces por eso salió la idea de, en vez de hacer un concurso donde, bueno, solo antes nos juntábamos con los ganadores a compartir cerveza y todo eso, como eso ya lo podemos hacer, entonces por eso elegimos un pack para que enviárselo, digamos, al ganador. Y dentro de ese pack, bueno, que es un pack colaborativo, ¿cierto? Que se llama Los Tres Chanchitos. No sé, ¿cómo se le da ese nombre? ¿Quiénes son los chanchitos? Ah, bueno, somos, como son tres cervecerías, somos los tres de los chanchitos. Y se le ocurrió ahí a los de intrínseca le pusieron el nombre, para ponerle algo más entretenido, ahí le pueden contar a ellos cómo se le ocurrió, ellos pueden contestar mejor. Pero había varias opciones de nombre y, bueno, a mí igual me gustó harto ese, le dije el tiro a ese. Sí. Y bueno, como estamos en pandemia, nosotros hasta hace poco, toda la semana aquí en Roto Cervecera nos juntábamos y comentábamos cómo iba progresando el tema de la pandemia. Luego, como que yo creo que nos bajoneamos un poco cuando vimos que el tema ya todavía ha avanzado mucho y no nos juntábamos más. Pero no sé si nos puedes comentar un poco acerca de cómo te ha afectado a ti, como Ergo. Y también personalmente, por supuesto. Personalmente no tanto, espero que no me vaya a afectar mucho, pero afectó harto a la cervecería. Bueno, ahí igual las dos cosas van medio oligadas. En verdad sí me afectó personalmente que tengo como más trabajo, pero menos ingresos en la cervecería. Porque lo que más afectó es, como todos los bares cerraron y uno estaba preparado para vender más que nada barril, toda la producción que lleva en barril ahora es en botella. Y eso significa harto más trabajo. Como que no alcanzamos siempre a hacer toda la cantidad que deberíamos estar vendiendo. Así que seguimos vendiendo harto menos que lo que se debería vender, pero por lo menos la gente sigue pidiendo. Y tenemos hartas cervezas entretenidas que todavía no han salido. Así que hay que estén atentos, porque tenemos algunas en barricas, varias en colaboración. Seguimos sacando otras cervezas con uvas que tuvimos que hacerlas igual a pesar de todo, ir a buscar la uva a otros lados. Prensarla, procesarla, hacer la cerveza, etc. Así que en un momento fue como, uy, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque solo hay una oportunidad en el año para hacerlas Grey Pails. Y menos mal que igual la alcanzamos a hacer. Entonces en el fondo se podría decir que es más trabajo porque la demanda es muy alta y es mucho trabajo cumplir con esa demanda. Y por eso no puedes cumplir con todos los pedidos. Más que nada es por el formato que estamos acostumbrados a hacer. A ver, el típico número que se habla en tiempos normales para una cervecería era 70% barril, 30% latas o botellas o lo que sea. Entonces de ese porcentaje o incluso otras cervecerías tenían mucho menos porcentaje. Yo hacía, a ver, las cervezas especiales con uvas solamente en botellas y nada más. Entonces era un 3% botellas y el resto puro barril. Entonces yo no tengo la maquinaria necesaria para poder traspasar toda esa producción de barril a botellas. Eso es como más el problema. Y después le sigue otro problema en la logística, de cómo llevamos todo esto. Y ahí igual estamos terciarizando un poco la parte de despacho, pero no todo. Encarece un poco la cerveza en ese sentido. Entonces tampoco a todos les agrada mucho ese tema. Claro, y me imagino que queda menos ganancia, ¿cierto? O sea, nosotros como terciarizamos esa parte, lo explicamos ahí. Esta es lo que va en la cerveza y aparte es el despacho. Claro. Para no cortarle a las ganancias, sino ahí ya tendríamos que parar. De hecho, con el arrendador tuvimos que hablar para que llegara algún acuerdo. Si no, teníamos que cerrar las puertas indefinidamente. Ah, pero qué bueno que entonces llegara a un acuerdo ahí para poder seguir. Sí, menos mal. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, bueno, estas preguntas son de la pandemia, las tengo aquí al principio, pero de ahí las vamos a sacar para salir de ese tema. ¿Cómo tú ves el futuro? O sea, supongamos que sigue tal cual el tema del distanciamiento. ¿Esto va a poder, por ejemplo, hacer realmente el switch de, por ejemplo, solo botella? Eso. Claro. Yo creo que lo que va a salir, si es que sigue todo esto, sí, va a salir más como gente que ofrezca el servicio de envasado. Y con máquinas buenas, porque el tema es que ahora las máquinas para envasar que tiene cada cervecería, bueno, hay algunas que no, que son súper buenas, pero en la mayoría de las cervecerías no son buenas por dos razones. O una, que realmente deja mucho oxígeno disuelto en la cerveza, así que la cerveza después va a durar menos. O dos, que son muy ineficientes y hacen muy pocas botellas o latas por hora. Y eso no, en estos momentos no sirve, todos están haciendo todo lo posible para poder sacar algo, pero si es que fuera esto, no sé, por decir algo, dos años más, todo estaría, aparte de que muchas creo que cerrarían o varias harían de nuevo lo que pasó en su momento con CCU, que nunca nos olvidemos, es compañía de cervecerías unida. Son varias cervecerías que se unieron en el comienzo, varias que eran independientes, chiquititas, súper regionales y por X motivos, no por pandemia, pero por sus motivos decidieron juntarse, ser algo grande, vieron que eso era lo que más funcionaba, en vez de tener varias joyitas chicas cada uno, comprarse una valla grande, centralizar la producción y después ir repartiendo por todos lados y con una logística más fuerte. Si es que pasa esto mucho rato, de seguro que se van a crear cooperativas de cervecería, algo que todo el mundo antes hablaba y todos querían hacer, pero nada en la ciudad por distintos motivos, pero ahora ya hay algo mayor que pueda obligar a que eso realmente ocurra. Claro, estaba como la motivación de hacerlo y la necesidad quizás, pero ahora sí está. Y eso es algo que tú has visto, por ejemplo, que está como ya en conversaciones, alguien que se está como preparando. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a Chris de Tudinger, que también está en la Asociación de Serviceros Independientes, Artesanales Independientes. También somos... Claro. ¿Por ese lado realmente se van a agrupar o es poco probable...? Todavía no hay como conversaciones serias, sigue estando como que se dice hoy, sí que nos podríamos juntar. Lo más serio que he visto es esto, que prestan el servicio de envasado, que antes no... Bueno, más que prestar, prestar, hay un precio de por medio, pero antes no eran... No dejaban tanto hacer ese servicio, porque era como... Ah, va a venir alguien, no sé cómo va a estar su cerveza, no sé, por cualquier motivo que cada uno vea, o tal vez como me van a entorpecer en mis labores de la cervecería, entonces mejor no. Pero ahora como todos están en problemas, todos también tratan de ayudarse un poco, en varios lados he visto más seguido que, por ejemplo, ya un lugar tiene que cerrar, que llegan los fermentadores a la otra cervecería, obviamente arrendando espacio de ahí, se reparten el arriendo y no sé si se quedan con el mejor brew house que tenían entre los dos, o usan los dos brew house, ahí creo que depende harto de cada cervecería. Pero eso como que está pasando, eso sería como la mayor colaboración en ese sentido. Y aparte que están saliendo hartos packs colaborativos, que antes eran como packs de una sola cervecería, en su mayoría, de los que repartían cerveza, no sé, club de cerveza de Ergo o intrínseca, lo de San Simón. Eso también va a surgir, que ya está surgiendo, tal vez no con ese nombre, queda poco para que surjan. No sé, a mí cuando fui el año pasado a la charla de Barricas, donde están los de Red Barrel, él ahí decía que ellos tenían un club de cerveza, de su cerveza. Entonces, los miembros podían acceder a cervezas que salieran antes al mercado, o mezchas de cerveza exclusivas para ellos, que no va a estar en ningún otro lado, como ellos son una cervecería de puras barricas y hacen un blend especial para sus miembros. Y eso me gustó mucho y yo quería hacerlo igual, pero entre que no tenía tanto el tiempo ni estar tan ordenado para hacerlo, ahora cada vez está más cercano ese momento. Sí, y por ejemplo, entre botella y lata, yo sé que igual las latas desde hace el año pasado como que se empezaron a surgir harto, y hay cervecerías que tienen solo lata, por ejemplo. Sí, es lo que te decía antes, para tener latas, en botella estar un poquito más fácil porque es un poquito más manejable, uno tiene la opción incluso de descarbonatar en botella. En latas también está esa posibilidad, pero casi nadie lo hace. Y para hacer una buena lata, que realmente que dure, que mantenga la calidad, tiene que ser una buena máquina. Y la buena máquina es una inversión bastante alta, puede ir de... No sé, 50, 80 millones yo creo, algo así. Y eso, podemos suponer que entonces las latas, por ejemplo, que actualmente se venden en Chile, no todas están hechas de ese tipo de máquinas, o no es una conclusión... No, claro, o sea... Porque eso suena como... Pero sé que no. Sé que hay algunas latas que no están hechas con el mejor sistema posible, así que en ninguna de las que conozco, aunque tengan máquinas buenas, están midiendo, por ejemplo, el oxígeno disuelto. O que no lo están midiendo tan constante. Tal vez lo miden una vez, después paran... Porque no somos como cervecerías que ya están hace años y con altos niveles de inversión que había en Estados Unidos, y que son máquinas gigantes, ollas grandes y todo grande y buena calidad. El tema con eso es el de mantener la calidad, porque si haces una lata o botella en una máquina que te tira... O sea, vas a tener mucho oxígeno disuelto, ¿cuánto te va a durar esa lata o botella? Y en general los que hacen en botella, o sea, en lata, hacen estilos bien lúpulados. ¿Qué va a pasar con ese lúpulo? No va a estar en su óptimo ya en una semana. Se va a perder bastante rápido. El otro tema son los crawlers. Los crawlers añaden más oxígeno disuelto que una enlatadora más mala que la de gran calidad. Y ese también es otro tema. Bueno, si es que es un crawler, lo que tienen como los bares, siempre dicen que es para tomarla rápido. Que ahí también es responsabilidad del productor o el que está vendiendo ese crawler, que es un crawler, aunque se vea como una lata, se ve igual que una lata normal. Pero como se envasó es diferente. Entonces ahí hay que tener harto cuidado con eso. Sí, eso también yo vi, o sea, he visto que hay varios bares que están vendiendo la misma cerveza que en vez de la salida de chop, la venden en el formato lata como crawler. Ahí, bueno, se supone que igual, no sé cómo lo promocionarán, pero si lo hacen como crawler, como que se subentiende que es igual que un crawler, pero en lata. O sea, hay que tomárselo, ojalá, el mismo día o el día siguiente. Entonces podemos concluir que en el fondo, claro, por el lado de la lata, en general como que también pilló mal parado como a toda la industria, o sea, no sé si se puede decir industria de la cervecería artesanal, por el lado de las máquinas que hay disponibles, ¿cierto? Pero eso en todos lados, no es solamente acá, en cualquier, cualquier lugar. A ver, si no nos vamos tan lejos en Argentina, también ahí vendían, allá los bares estaban llenos el lunes a las 6 de la tarde, ya estaba lleno, cosa que no pasaba acá. Entonces, en verdad, el volumen que vendían como chop era gigantesco, y hacer una inversión ahora, como por esta emergencia, de, como te digo, 80 millones, es como, no sé si realmente la puedo hacer cuando la voy a terminar de pagar, incluso, y si es que me quedo sin dinero para pagar los otros costos fijos, está como complicado hacer una inversión en estos momentos de esa magnitud. Así que siguen haciendo allá o acá, como dije antes, todo lo que se puede con lo que hay. Claro. Pero seguramente en algún momento van a, sí que se agrupan, como tú decías, como la ejemplo de CCU, tomar la decisión de herramientas, hacer la inversión entre varios. Claro que ahí tienen que ver la parte de la producción, si se agrupan la cuenta, no sé, son como hartos detalles ahí. Pero claro, nosotros... No, dale, dale. No, que también siempre está el tema cuando uno se va a asociar. No sé si llamarlo el choque de egos o cosas así, pero ponte tú si es que van a haber topes de horario con otra cervecería, cuando uno enlata, si es que uno dejó bien o mal limpiar la enlatadora, por decir algo, es que se compra en conjunto. Ahí, bueno, lo que pensaría ahora, ya todos ponen dinero para comprarla, y hay que tener a una persona, solo una persona, a cargo del enlatado. O sea, que esa persona sepa al rey del derecho cómo se usa esa máquina, cómo limpiarla, cómo mantenerla, y dejar solamente a esa persona ahí, como digo, y ahí no habría tanto problema, empezarían los problemas horarios, ¿no? Hasta que aquí, si es que uno dice a la una, después llegan a las dos o cosas así. Cuando tiene que funcionar todo como reloj, si es que tienes una cola de cervecería atrás, eso no es muy bueno. Claro, y culturalmente quizás también podría fallar, porque no, ahí no hay, muchas veces no hay tanta puntualidad, ¿cierto? Acá localmente, comparado, no sé, con otras latitudes. ¿Cómo? Tal vez cambia ahora. Claro, tal vez cambie, cuando ya esté como a la necesidad. Y pasando al tema de los grape ails, que tú mencionaste, está, entonces, a full haciendo grape ails, mencionaste el tema de la uva, ¿esos son los que se vienen, entonces, pronto, por el lado de él? Bueno, hay una que sí se viene pronto, hicimos, ahí el toto de Sigurata, ha subido algunas fotitos, nosotros también subimos por ahí una historia, hicimos dos grape ails con ellos, este año. Las dos con mosto de uva cariñán, y la que va a estar disponible, yo creo que en dos semanas más, ya estamos, ya está envasada y todo listo, solo nos falta la etiqueta. Es una Berliner Weiss de base, con mosto de uva cariñán, así que tiene como un 7%, parece un rosé, más o menos, en color y perfil equipo. Tiene harta, harta, harta de la que más le hemos puesto, de la que más se siente. Y eso, yo tengo la gran pregunta, porque yo me estaba metiendo un poco mal, tengo los vines, todo eso, y, por ejemplo, el público de la Grey Pails, acá en Chile, no sé si está como recién partiendo, o cómo lo ves tú, por ejemplo, a quién, de lo que ya se ha hecho, quiénes la consumen, o quiénes crees tú que la podrían consumir, la Grey Pails. Ah, bueno, no, no está recién partiendo, porque partimos ya, en forma como comercial, haciendo Grey Pails, con los de Procer, bueno, un poco antes, pero la verdad, la que salió muy bien, fue con Procer, la Get Out, esa es la primera, como exitoso, que tuvimos en Grey Pails, y eso ya fue como hace tres años, la hicimos, y ganó el tiro premio, en la Copa Cerveza América, entonces, estamos súper felices, y después la seguimos repitiendo, todos los años, este año, nos quedamos, con el mosto, todavía no, no hacemos la cerveza, porque no podemos ir a Chile, la hacemos allá, así que, todavía estamos viendo ese tema, y quién puede tomar esta cerveza, bueno, bueno, como somos un país, y vinícola, en verdad, cualquiera, casi cualquiera de todos nosotros, ha probado vino en su vida, sabe, un poquito más, que en otros lados de vino, siempre, si es que hay una reunión familiar, un domingo, ponen una botella, y no, no es como que estemos totalmente, ajenos a eso, siguen tomando más, la gente que toma cerveza artesanal, que son curiosos, pero, se las recomiendo un montón, a la gente que toma vino, que no ven mucho, a las cervezas artesanales todavía, pero, ya lo verán, a la gente que yo les he mostrado, enólogo y todo, sommelier, las cervezas que hemos hecho con uvas, les han encantado, encuentran algo súper interesante, algo súper distinto, y cosas que pueden reconocer del mundo del vino, cosas que tal vez, a los que están acostumbrados, a tomar más cerveza artesanal, no pueden reconocer alguna variedad de uvas, entonces, yo no encerraría, algún grupo de, de quien, a quien está dirigido, o quien tomaría más una crepe, y lo que más la, la parecería más que otro. Claro, yo me refiero más que nada, como la parte de la, entre comillas, como la publicidad, o sea, como publicidad en el sentido de, difundir así como, porque hay igual, distintos públicos, entonces, como tú dijiste, súper interesante, para la gente del, del mundo del vino, y que incluso podría servir, como para que después se pasa, el mundo de la cerveza, así que, por ejemplo, si interesan por probar una Grey Pale, que tiene tal, tipo de, de uva, etcétera, etcétera, entonces, igual interesante la, si se pudiera dar algo así, no sé, ¿cuáles serán las instancias, dentro del mundo del vino, como para, no sé si hacen como ferias de, de vino y cosas así? Sí, hacen, por ejemplo, como en el Chantos del Lenguado, ahí es una pequeña feria de viñeteros independientes, así que ahí, con el tiempo, tal vez tengamos que tener un stand, para mostrar hasta a Grey Pale, de distintas cervecerías, que sería un, un buen acercamiento, pero yo creo que uno, el más típico, y como el que se diría, en la lógica, más que ir a exponer, bueno, ahora no, no sirve tanto, pero es en restaurant, que los restaurantes siempre, como que, de cerveza, es como, es como, cerveza, pero no es para una ocasión especial, entonces piden, o un espumoso, o un vino tinto, o vino blanco, en esta, como estos son Grey Pails, ahí podrían decir, ah, mire, igual tenemos esta otra opción, que es una Grey Pale, y en general, las Grey Pale que hacemos, vienen en botellas súper elegantes, con etiquetas, y etiquetas que, recuerdan harto, como etiquetas de vino también, así que no, no va a ser algo, como muy chocante a las personas, y va a ser algo como entretenido, como, oh, mira, ya, bueno, probamos con esa, no sé, la Get Out, por ejemplo, que tiene uva de moscatero, tal vez es como un vinito blanco, pero con más gas, o sea, casi un espumoso, tiene nueve grados, incluso tiene menos grados que un vino, probémoslo y veamos qué tal, lo que sí, las Grey Pale, no, aunque es un estilo, es un estilo súper raro, porque pueden ser amargas, como no amargas, con mucho alcohol, poco alcohol, rubias, o negras, o de todos, con barricas, sin barricas, ácidas, no ácidas, entonces, para alguien que no está acostumbrado al mundillo de cerveza artesanal, que uno puede encontrar cualquier cosa, uno puede decir, ah, mira, esta me gustó, que tenía moscaterina, y después le muestro la que hicimos con Cariñán, y que es ácida, decir, ah, pero esta dos, no, esta igual me gustó, pero es totalmente diferente, es como un rosé, ya no es como un espumoso, y que van a quedar así, que es una grepe. Claro, yo, yo por eso pienso que quizás falta, también puede, o sea, también se uno lo ve como para el otro lado, si, por ejemplo, alguien que, que le gusta la cerveza artesanal, que de repente se podría meter también en el mundo del vino, es lo mismo, para, para, la comparación de los, de las tibes de uva y todo eso, igual es súper interesante. Sí, yo creo que va, eh, un poquito más por allá, que, más de los de la cerveza se pasan a los del vino, porque los del vino, eh, ok, pueden después, si les gusta, la van a comprar una o dos veces más, pero así como después, adentrarse al mundo de la cerveza, eh, es difícil, porque igual el mundo del vino, es súper, como pragmático, y, un poquito cerrado, o sea, es como que les gusta una cosa y se quede, a menos, está interesante esa, observación, yo no cacho mucho el mundo del vino, pero sí, por ejemplo, me di cuenta que, cuando he empezado así como, a tomar un poco más, y, fijarme bien, que me gustan harto los vinos, donde se les siente la barrica, por ejemplo, que, que he notado, que hay ciertas, como, viñas, todo el cuento, y ahí es donde yo lo, le hago el, 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 en barricas, que yo sé que tú también haces cerveza, en barricas, no sé si también tienes por ahí alguna. Sí, de hecho, bueno, la otra que hicimos con Sigurat, que también tiene nuestro uva cariño, se fue a barricas, y la sin sol, que es la segunda colaborativa que hicimos con Proger, también tiene barricas, tuvo un año en barricas, tenía uva sin sol, y también sacó premio, sacó el año pasado, mejor de Chile, así que, sigue yéndole bien a las, le pegué. Sí, igual yo también tengo el tema, como pregunta aquí, el tema de los concursos, las medallas, todo eso, que, que de hecho tú ya lo has mencionado un par de veces, pero, eh, yo personalmente, no sé si, es como una cuestión, como viene así, igual reducida, ¿o no? El, el tema de los concursos, a la gran mayoría de la gente, no sé si, eh, sabrán, qué significa, cómo funcionan, no sé cómo lo ves tú, o sea, igual yo lo veo como un reconocimiento, obviamente, reconocimiento, para que gana la medalla, pero, o sea, bueno, yo partí concursando con Ergo, en el 2017, y tuvimos ahí suerte, que también ganamos, mejor, Silena, con la Parley Wild, y después seguimos concursando, no muchísimos concursos, pero en los que concursábamos, nos iba bien, que ha sido gran suerte, y también, al comienzo, uno siempre tiene muchas dudas, de cómo está su cerveza, entonces, uno participa, y que te digan, que oh, está súper buena, ganaste una, se nos cortó aquí la, la conexión, se interrumpió la, la conexión con, con Daniel, te alegra bastante, ¿te volviste? Sí, algo pasó ahí con la conexión, pero alcanzé a captar, que claro, al principio, sirve como, como reconocimiento, como feedback, y que dijiste, que te alegra bastante, eso fue lo último que, sí, porque al final, uno está ahí, metido en la cervecería, haciendo todo esto, esperando a que a la gente le guste, bueno, lo primero, si es que a la gente le gusta, te lo va a comprar, que eso pasaba, pero algunas cervezas, por ejemplo, las cervezas especiales, que se demoran mucho tiempo en producir, o tienen ingredientes muy caros, la gente de repente, buscaba algún tipo de justificación, para probarla, y si eres una cervecería, como muy nueva, que no te conocen, o muy chica, si tienes premio, te ayuda harto, como al marketing, y también es como, casi como un sello de calidad, de decir, mira, si compras esta cerveza, es más cara, pero está certificado, que es buena para, al menos para los jueces, que es la catapa, hay otro tema ahí, como con las competencias, porque hay distintas competencias, competencias grandes, competencias chicas, algunas que tienen ciertos requisitos, para ganar premios, otras que tienen unos requisitos, más bajos, y ahí es súper complicado, saber, como, qué competencia valías, más que otra, por decirlo de alguna manera, todas las competencias, son buenas, en el sentido, que deberían dar, como un feedback, al productor, así que, si ganaste o no ganaste, todas, te escriben, aunque sea algo cortito, para mejorar tu cerveza, eso también es la idea, como yo también soy juez, es la idea, de ser juez, según yo, escribirle al productor, para que mejore, y no sé, y también, al menos cuando yo, voy a competencias, aparte de, de notar que el estilo, esté correcto, que sea realmente, apegado al estilo, porque es de las formas, que estamos evaluando, la cerveza, es, preocuparme, de que esa cerveza, en verdad, esté como rica, aparte de, de que esté bien, en el estilo, porque, yo estoy validando, algo que va a salir, después del mercado, si yo encuentro, que no es lo suficiente bueno, para una medalla, no, no voy a, dar tanto puntaje, es como si, está súper rica, no sé qué, pero mira, le faltan, algunas cosas, para hacer medalla, tal vez le vaya, súper bien en ventas, y todo, pero, para tener, como ese sello de calidad, que entregaría, la competencia, tiene que, tener un, algo más. Sí, yo creo que, que, es súper interesante, todo el sumunto, digamos, de los concursos, pero, yo creo que, claro, principalmente, para los cerveceros, en sí, pero, sí, ayudar, también, para lo que es, marketing, todo eso, y, y volviendo al tema, por ejemplo, de todo lo que es, cerveza, anejada en barrica, Grey Pails, igual, son como cerveza, un poco más, como, más exclusiva, distinta, y, también, ahí nuevamente, no sé, un poco parecía la pregunta, ¿has visto tú, por ejemplo, como, que haya crecido el público, que le interese, ese tipo de cerveza, o, o, es un tema casi de, con una lucha, no sé, no sé, en realidad, cómo verlo. No, eh, ha encontrado su público, buen, buen público acá, en el país, al menos, y, lo existoso, o sea, como han surgido las cosas, eh, cuando, cuando vamos, no sé, yo, Fabián, a otros lados, nos piden hacer charlas de Grey Pail, como que, exparsemos la palabra de Grey Pail, y se, se siguen haciendo después en otros lados, como diciendo, me, me encantó esto, yo quiero probar también hacerlo, y ya lo están haciendo en varios lados de Latinoamérica, de repente, por, por algunas charlas que damos, que, que se han inspirado ahí, dicen, nada, que suena muy entretenido, y me gustó lo que probé, que hicieron, así que yo igual quiero hacer, y gracias a eso también, llega a más gente, y más gente, eh, se siente como intrigada, y quiere probarlas, porque al menos nosotros, que somos pequeñitos, eh, es una producción para todo el año, y después sacada, y sacada, después tienes que esperar al otro año, para probarlas, y acá, como también hemos dicho, harto, eh, en un momento, en todos lados, preguntan, dónde está la identidad de cervecera chilena, y una, de las formas en que se puede lograr, yo encuentro, que es con la Grey Bay, porque si vemos, como nos ven afuera, por ejemplo, una de las cosas que van a decir, Red Chile, es que tiene buen vino, y tenemos buen vino, eh, así que teníamos que hacer algo, con ese ingrediente, más que empezar a rebuscarnos tanto, con otras cosas, era como lógico, al menos para mí, más encima que venía el mundo del vino, hacer algo con la uva, eh, así que lo hemos hecho, y acá, también, varias cervecerías, ya están empezando a hacer hartas cosas, con vino, hay muchos maestros cerveceros de acá, eh, súper buenos, que también vienen como, del mundo del vino, como yo, hay varios que son enólogos, hay algunos que son sommeliers, entonces, eh, también les hacía mucho sentido, y lo encuentran súper entretenido, hacer cosas con, con uva, así que va creciendo. Sí, eso está, está súper bien, ahí, al tiro me sugió un par de preguntas, por ejemplo, tengo entendido que el Carmener, parece que es como una uva típica, que principalmente acá en Chile, ¿cierto? No sé si alguien se puede hacer una grape ale, con Carmener. Sí, de hecho, fue una de las primeras que hicimos, una duel con Carmener, eh, la hicimos con, la cervecería Knockout, que ya no existe, lamentablemente. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó el, por un tema de nombre o? No, no sé, ahí los socios se separaron. Ah, ok. Eh, y, bueno, justo de este año, fuimos a cosechar Carmener, así que también ahí va a haber una cervecita con Carmener. Está interesante, es lo que se viene entonces. ¿Y la grape ale? ¿No? ¿Y se pueden añejar, por ejemplo, las grape ale? Sí, no todas, depende de cómo se vean. Ah, pero lo último, con Carmener creo que también hizo hasta pronto el año pasado. Y añejar, como te dije, la Sin Sol, tuvo un año de maduración en Barrica, la que estamos haciendo con Sigurat, ahí con cariñada, en una Belgian Dark, va a estar también ahí un año, yo tengo una que ahora va a salir de nuevo, que es una Belgian Blonde, con mosto de salión blanca, y varios microorganismos, añejado en Barrica, ya tiene como dos años y medio, esa también ganó, como mejor cerveza en la competencia, en Ecuador, sacó el Best of Show, así que está bien rica, pero es distinta de nuevo porque es así. Ahora, si es que tú te refieres al añejamiento en botella, por ejemplo, te dije no todas, porque depende mucho del estilo base. Yo no añajaría tanto la que vamos a sacar ahora con Sigurat, que es una base de Berliner Weiss. Ahí hay que pensarlo también, una mezcla del estilo base de la cerveza, y el resultado final, como a qué vino se parece. Como esto se parece a un rosé, el rosé no recomendaría tampoco dejarlo añejando, es como un vino para tomar en el año, que sea fresco. Igual es chistoso decir, tomarla en el año que sea fresco, porque en los vinos es así, no es como cerveza de, tómalo en una semana para que sea fresco. Claro. Ya, esa por ejemplo no la añajaría mucho, no es que se vaya a estar a perder después, pero pierde toda la gracia y el frescor, que está ahora en este momento, que es lo que nosotros queremos entregar. La Get Out, esa yo diría que, igual que un vino blanco, porque parece un vino blanco, así que un año está bien. Más de un año empiezan a bajar un poco las notas florales, que le otorga el moscatel, algunas notas cítricas, y como también es base de sesón, la sesón mejor que estén un poquito más fresca, bueno, depende del estilo de sesón, pero la que hicimos nosotros es que estuviera un poquito más fresca también. Así que esa le damos un año. Y la, o sea, y la sin sol, que es la que pusimos en barrica, y que tiene base de Belgian Dark, esa se puede añejar. tiene 9,2 grados, creo. Mi memoria es muy mala, pero es más de 9 grados. Ya pasó un año, así que lo que se tenía que oxidar, ya se oxidó, en la barrica. En la botella va a seguir cambiando, ya nosotros cuando sacamos estas cosas a venta, ya están listas para tomar. Así que la puedes abrir, o la puedes añejar más tiempo. Al igual que una Belgian Dark, yo diría más de 3 años, esa por ejemplo, no vale mucho la pena, entre que se le va a ir un poco el gas, van a aparecer otras notas de oxidación, van a ir a luchar un poco con la uva. No hemos hecho el experimento, porque todavía no la hemos podido guardar 3 años, pero la idea es guardar siempre un par de botellas, ir abriéndolas y ver cómo evoluciones. Y el último dato que tengo de las botellas Greytail, es cuando uno las envasa, o sea, cuando nosotros las envasamos, tenemos que dejarlas un tiempo reposar, para que se junten, revuelvan a juntar los aromas y sabores en la botella, y después estén disponibles para abrir de inmediato. Que es lo que te decía antes, que cuando nosotros las sacamos, es que las puedes tomar ya. Ahora después de la opción tuya, es guardarle más tu entorno. Sí, eso siempre es como interesante, ¿sabes? Por ejemplo, claro, que la cerveza cuando está en el mercado para comprarla, es porque la idea es como que está lista para tomársela ahí mismo. Yo sé que hay cerveza, porque de hecho hice un video acerca de la etiqueta de la cerveza, la fecha, todo eso, y hay algunas cervezas que dicen, sobre todo, no sé, pues Imperial Stout y cosas así, tomar después de la fecha tanto. Entonces, ya como que ya uno las compra, y la idea es no tomarse al tiro, sino que fijarse en la etiqueta cuando están buenas. En este caso, claro, como la Grey Pale tienen algo de vino, entonces, por eso puede surgir como esa duda. pero está interesante saber que es como similar, por ejemplo, la Belgian Dark, o sea, toda la cerveza mayor a, no sé, poboche, no hay gran alcohol, ya se pueden añejar. y con respecto a eso mismo, el tema de la cultura cervecera, ¿cómo ves tú el tema, por ejemplo, de, no sé si, yo me imagino que antes de todo esto, cuando el día a día, sí, probablemente el tema era, no sé, cumplir con la producción, ir a, no sé, dejar la cerveza en los bar y todo eso, no sé si a lo mejor al estar ahora en pandemia, realmente uno se puede preguntar un poco más, cómo está la parte de la cultura cervecera, por el lado de los consumidores, y hay gente que sabe más de cerveza, y por eso a lo mejor puede también disfrutar más de todas estas cervezas como especiales, que de hecho, bueno, un poco la misma pregunta que hice delante, pero, ¿cómo lo ves tú? porque igual yo tengo una sensación que, por ejemplo, y no sé si algo alguna le ha hecho una IPA, por ejemplo. ¿Yo? Sí. Justo a día de esto, una sesión que hice IPA, antes que partiera todo, así que quedaron la guarda del tiro en barriles, y en cámara de frío, así que la voy como sacando a poco. Pero fue más, pero fue, pero yo me imagino que fue por un tema de, de probar así como, porque igual es como lo que está de moda, ¿cierto? Sí. En Ergo no hacemos muchas IPA, este año es la mayor cantidad que hemos hecho, que han sido dos bachos, todo el resto han sido más, bueno, hacemos más que nada cervezas alimentales, nos gustan a todas las cervezas estilo belga, obviamente las grey pale, que estamos locos por ellas, así que las hacemos todas las que podamos, en ese cortado, están aquí en el año, en barrica también, ya nos volvimos un poco locos de las barricas, un amigo ahí me dijo, que las barricas es como los que se hacen tatuajes, cuando te haces uno después ya no puedes parar, ya tuve una barrica y después ya no puedes parar, así que tenemos ahí varias, al menos para mí son varias, en otras sobrecería sigue siendo algo muy poquito, pero cada barrica es distinta, como mis fachos son bien chicos, todas las barricas es una distinta cerveza, no solamente porque son distintas barricas, con un mismo bach podría llenar dos o cuatro, no, acá un bach, una barrica, un bach, una barrica, y hago estilos distintos, no es como que repita triple en barrica, y después hago otra triple en otra barrica, no, voy jugando con eso, lo que ha pasado ahora, para ver algún lado más positivo, de la pandemia y cultura cervecera, es que bueno, han estado apareciendo hartas de estas cosas, como lo que estamos haciendo ahora, entrevistas con los cerveceros, de la cervecería, hartos lives, catas online, que puede llegar a más gente, mucho más información, ahora está fluyendo harto la información virtual, como en videos, hay hartos cursos que están sacando varias empresas de insumos, por ejemplo, lo de los lúpulos, están sacando seminarios, para que los productores se metan, obviamente que es para que después les compren el lúpulo, pero está bien, es lo que hay que hacer, eso está bien bueno, como si uno está encerrado en la casa, y es eficiente en sus labores de trabajo virtual, el teletrabajo, puede quedar desocupado a las cuatro de la tarde, y después de eso, si es que ya también terminas toda la hora de la casa, a las seis, desde las, sí, como desde las seis hasta las nueve, están dando todos los días algún like, no solo de cerveza, de cualquier otra cosa, entonces, si uno se aburre un poco de la cerveza, puede ir a otro lado, pero de cerveza tienes para elegir, con lo que quieras. Claro, yo lo que, mi sensación es que, por ejemplo, antiguamente, cuando estaban abiertos los bares, ¿cierto? Para mí, son como distintos públicos, son distintos públicos, y quizás diferentes formas también de vender la cerveza, porque, por ejemplo, en un bar, uno como público, cuando va a un bar, en realidad, claro, uno tiene a lo mejor, no sé, por 20 salidas de chop, pero no sé qué tanto se necesita, tricomía, como culturizar a la persona, que va a pedir esa cerveza, porque en fondo, igual va a pedir a alguna de las que están ahí, disponibles, ¿cierto? Esa es la reflexión que yo hago, pero, por ejemplo, en un momento de, a lo mejor, si alguien quiere comprar una cerveza, para despacho, ¿cierto? con delivery, quizás ahí la decisión es un poquito más, va a cotizar, quizás un poco más, no sé, va a ver, dónde hay, no sé, por mejor el precio, o el estilo de cerveza, más variedad, más variedad, o si, cuánto sale el despacho, o, todos esos detalles, que, que yo creo, es como igual, me imagino como un desafío adicional, para el productor de la cerveza, poder. Sí, porque, como te decía antes, lo mismo que la maquinaria que uno tenía que tener en la cervecería, cambió, en la forma de vender, también cambió, es como dices tú, incluso un poco más cercano, en este sentido, ayuda, según yo, ayuda un poco más a las marcas, a las cervecerías individuales, porque ya no estás en el bar, y, y compras nomás, o sea, que, no sé, si yo iba con unos amigos a, a tomar alguna cerveza, era para juntarme con mis amigos, no era para tomar tal o cual cerveza, era, ya, bueno, de lo que hay ahí, voy a probar esta, o, o esta, yo sé que me gusta, así que la vuelvo a comprar, ahora, es un poco diferente, eso como dices tú, es como, hay que elegir, qué, qué comprar, porque aparte, no vas a comprar, para tomar un vaso, o sea, no vas a comprar dos botellas, no, tienes que comprar, una cantidad mínima, que te diga la cervecería, o sea, te va a durar para, no sé, una semana al menos, y, y no es como para hacer tomateras, como antes de repente, a varios se les pasaba la mano, en, en los bares, si ahí es mejor no, no hacer memoria, ahora tal vez se tome menos, pero yo creo que se toma un poco más extendido en la semana, tal vez una cervecita el lunes, otra cervecita el miércoles, y el viernes, varios se están juntando, virtualmente, como a tomar, pero no van a tomar la misma cantidad, que toman un viernes antes con los amigos, yo creo, si antes tomaban, no sé, dos litros en una sentada, ahora, un litro, y ya para la cama. Claro, y yo lo que he visto, pues, justo ayer estuve viendo un, también parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero, era con distintas cerecerías en Estados Unidos, Tava Stone, Tava Rogue, Revolution, no sé, bueno, me suena a Revolution, pero, y ellos lo que decían era que, algo para ellos esperados, era la popularidad de los 12 packs, los packs de 12 cervezas, pero que eran de distintas cervezas, y que para mí era como un desafío, porque ellos, obviamente, ya tienen solucionado el tema, por ejemplo, de poder, no sé, pues, enlatar, etcétera, etcétera, pero armar el pack de 12 distintas cervezas, eso era como casi un, un tema que alguien tenía que hacer de forma manual, en cambio, cuando son packs así como, sex packs de la misma cerveza, eso lo tenían automatizado, entonces, eso era como lo que estaban discutiendo un poco, pero igual estaba interesante, como esa tendencia, porque cambia un poco la forma de consumir. Claro, es lo que decía, que, bueno, en el caso de ellos, yo creo que es un, un 12 pack de, de cervecerías de la misma cerveza, o sea, cervezas de la misma cervecería, claro, y que no necesariamente tiene que ser manual, ahí tienen el mismo problema que nosotros, de maquinaria, si lo llamas a términos más grande, que otra cosa, porque no estaban preparados para eso, porque seguro uno se puede hacer una máquina, que te seleccione botella distinta, y no lo tengas que hacer manual, pero van a comprar eso ahora, les va a seguir serviendo para después, tal vez no, entonces, para qué lo van a hacer, y hacerlo manual, y qué significa hacerlo manual, más lento, o sea, es lo mismo que te digo yo, pero con otra, con otro problema, claro, es, es similar, pero a otra, es como escala, en el fondo, la misma manifestación del mismo problema, o sea, otra manifestación del mismo problema, claro, sí, es complicado el tema, pero también están diciendo que, que mucho, bueno, sobre todo, bueno, los gringos tienen, cervecerías que tienen, muchos restaurantes, y cosas así, como ya tenemos como una gran escala, entonces, están viendo, de cómo, cambiar un poco, no sé, por ser 100% delivery, por ejemplo, o empresas que hacen su propio, que ellos mismos están haciendo el despacho, están recién como metiéndose, en cómo hacer, toda la logística, o sea, la mejor forma de poder despachar, la mayor cantidad de, de packs, por ejemplo, en una zona geográfica, y están como metiéndose, en ese submundo, y aquí, acá me imagino, ¿cómo? Que acá lo mismo, que lo que te decía antes, la logística, si es que ya, arreglamos la parte de los packs, y todo, después sigue estando, la parte de logística, claro, acá me imagino que, y por eso también, la idea es también hacer, la entrevista con Intrinsical, porque ahí yo les voy a preguntar un poco, cómo ellos hacen el tema del despacho, porque yo he visto que, el despacho es gratuito, dentro de Santiago, no sé si, como ellos logran hacer eso, porque va de Santiago grande, es como el gran Santiago, pero también, realmente alguna cervecería, en vez de parar, podría a lo mejor, pensar en dedicarse, a la distribución, hacerla, por ejemplo, Stone, además de la cervecería, tiene una empresa aparte, que él, se dedica a la distribución. Claro, igual allá, era, como las leyes son distintas, claro, allá, no sé si ahora, ni si en todos los estados, pero, se suponía que, la misma cervecería, no puede distribuir sus cervezas. Claro, si o si tienen que tener a alguien externo, y si después ya eres tan grande como Stone, mejor te creas una empresa aparte, y que sea distribuidora. Claro. Y te ahorras hartos, hartos cachos, porque, no sé, vi por ahí, creo que en unos documentales, que algunas distribuidoras, no eran tan buenas, para las pequeñas cervecerías, porque, los dejan un poco botados, entre medio de las más grandes, que les pagan más, por volumen o por lo que sea, van a despachar eso, y después, ¿cómo que despachan lo tuyo? No se acuerdan mucho de vender a los chiquititos. Pero son distintas en realidad, distintos problemas. Lo otro que se me olvidó decirte, de los bares, cuando me preguntabas, ¿eso es lo que he cambiado? O de lo que decías, que había que elegir más, el documental tenía que ser como más, tomar con pinzas que pedir para la semana. Ahora se ve mucho más la marca que en el bar, en el bar te dan un vaso y ya, y si es que eres como nuevo en este mundillo, ya no te acuerdas. Te acuerdas que te gustaba una cerveza, y que tal vez te acuerdas del color, y si era amarga o no amarga. Pero más que eso, no te vas a acordar mucho. Ahora vas a tener la botella con la etiqueta sí o sí, o te vas a acordar con quién gastaste la plata para tomar toda la semana. Claro, es como un arma de doble filo, porque si le gustó a la persona, va a seguir comprando, y si no le gustó, quizás nunca más compre. No sé, es como bien que cambie a lo mejor un bar, podría pasar más piola, pensando en cerveza, quizás que alguien no le ha degustado, no sé. Sí, como dices, es de doble filo, pero lo encuentro mejor, si al final, si no le gusta, ¿para qué seguir comprando la misma cerveza? O si no, es como que te estás tropezando con la misma piedra. Claro, por supuesto, y por eso es bien interesante estos packs colaborativos, que es de 12 packs, y cerveza distinta, y de tres cervecerías. Y, y ahí, bueno, dentro de las preguntas, porque en el concurso que estamos haciendo, pedimos preguntas, había una acerca de la triple, de, de, ¿cuál es tu triple favorita, de la clásica triple belgas? No tengo muchas cosas favoritas, así que, voy a decir dos, de las que se me vienen a la mente, que están ahí bien, bien parejo, me gusta harto la Westmal, la triple de Westmal, que es una cerocería de Trapense, y me gusta la, la, la triple Carmeliette, las dos son súper diferentes entre sí, y las dos son triple. Sí, esas dos son las que más me gustan, y si es que tuviera que elegir algo que no tuvieran muchos monjes, sería la Sam Fuyen, igual dice Sam, pero, creo que ya es de la día, no, me parece que ya no lo hacen, no. ¿Y la Carmeliette parece que tampoco, la triple? Las Carmeliette parece que ya no, no sé, de más que no, pero, yo he visto, las dos primeras las he visto en el supermercado, no sé si la tercera también, parece, o no. Sam Fuyen la trajo un tiempo birbana. Ya. No estoy seguro si siguen trayendo de esa marca, pero, era bueno probarla. Es uno de los buenos ejemplos. Y, y con la triple que tú haces, y que la que está en el pack, trata como de imitar que es alguna de esas, o es como una interpretación totalmente propia a la triple? Siempre son como interpretaciones, y ahí, más que a la triple Carmeliette, yo apunté un poquito más como a la Westmall, porque mi triple es, es rara entre las triple, igual que la Westmall, es rara entre las triple, porque son muy secas, tienen más grados alcohólicos que las otras triple, que casi siempre son como 8, 8, 5, y estas tienen 9, que aunque es poquita la diferencia, en verdad se siente, son un poquito más amargas también, y, esas son como las grandes diferencias que tienen, y no sé, a mí me encanta la Westmall, por esas sequedades que tiene, que aunque tenga 9 grados, te las puedes tomar como agua, que encuentro demasiado. son peligrosas las triple, son peligrosas las triple, sí, así que, esto es genial, así que, me fui como por ahí. Yaku, no sé si, creo que, hice todas las preguntas, que tengo aquí anotadas, no sé si tienes alguna palabra, al cierre, estuvo súper bueno. Nada, que lo de las preguntas, ayer estaba empezando a responderlas por el Instagram, pero después me di cuenta que eran para responder por acá, así que, ya no, paré de responder. Y, a ver, palabras, apoyen su cervecería local, que ya lo necesitamos bastante, siempre, en verdad, y que hay súper buenos ejemplos acá, no, no se necesita siempre ver cervezas extranjeras, para que nosotros sigamos mejorando, también siempre necesitamos un feedback en buena onda, ustedes también son jueces para nosotros, porque, con sus compras uno dice, si está bien o si está mal, o ahora siempre existen las posibilidades de mandar mensajes, internos por las redes sociales, así que eso también es bueno. Y saludos a los de Intrinsical y San Simón, que vienen después. Ya, pues muchas gracias, sin duda nos seguiremos juntando a conversar, de hecho tengo un video pendiente que nos lo subió, se cortó, estaba diciendo que tengo un video pendiente con, con Daniel Dergo, cuando justamente hicieron un lanzamiento en Intrinsical, de una, creo que era una Berliner Weissen, Berliner Weissen, no sé si irá a volver, sí, bueno, ahí vamos a ver qué resulta, pero fue un video que, de un lanzamiento con, porque Daniel hizo, varias cervezas en coloración con cerveceros caseros, y esta creo que era la segunda que se hacía, no, no era Berliner Weissen, era una Caterina Sauer, ahora me acordé, así que ese video está por ahí en el backlog de Ruta Cervecera, y nos vamos a motivar para publicarlo, porque con todo este tema de la pandemia, y con las cosas que han ido sucediendo, tengo que ir a buscar viendo dónde está el video, pero está, de que está, está, así que bueno, ahí se nos fue toda la conexión, pero alcanzamos a hablar con Daniel, y aprovechamos de nuevamente agradecerlo, agradecer por su tiempo, y nos estamos viendo en un próximo video entonces de Ruta Cervecera. Sí, justo, justo me estaba, bueno, me hubo fallado la conexión, justo me estaba despidiendo, diciendo que, te agradecía por tu tiempo, de participar, digamos, de este video de Ruta Cervecera, y que tengo pendiente, un video que grabamos, si tú recuerdas, del lanzamiento de la Caterina Sauer, de Intrinsical, y que cuando te tengo la pandemia, yo tengo el video, pero tengo que subirlo y todo el cuento, de hecho, por un cambio de computador, tengo ahí, no, pero tengo material, así que, para subir, así que bueno, no sé si alguna otra, palabra final, bueno, se cortaron ahí, pero, no sé, en un momento seguí hablando, por si acaso, pero, no sé si aparece, en que me haya quedado, saludos a, a Intrinsical, San Simón, que hicimos este pack, a todos que apoyen, a su serrecería local, ahora y siempre, que se metan harto ahora a los likes, o a estos seminarios que hayan, porque es un buen momento para aprender un poquito de todo, si tenían ganas de saber algo más de algo, ahora es un gran momento, aprovechando que están más en las casas, y que se cuiden harto nomás, y ojalá que salgamos de esto pronto y todos bien. Sí, efectivamente, hay que quedarse en el caso nomás, y cuidarse, porque está peligroso el asunto. Ya, pues muchas gracias, Daniel, ahí no estamos hablando. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Tengo que parar esto. Ahora sí, ahora sí.